Por la libertad, por la justicia, siempre adelante, ni un paso atrás. La paz es una preocupación de todos los colombianos y a ella debemos aplicar todas nuestras energías sin excepción. Pero la paz no puede ser instrumentalizada electoralmente. Lo que ha quedado claro hoy es que en tres semanas los colombianos tendrán dos opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. ¡Y vamos a ganar con la paz! Colombia se encuentra en una de las más graves crisis. Una crisis de trascendencia histórica que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo. Lo que quedó de todo este proceso es un partido en crisis, desorientado, en manos de unas camarillas, de unas roscas que manejan clientelas políticas en los distintos departamentos del país y que tienen una solidaridad nacional basada en la defensa de sus prebendas y de sus tabelas. José Galeano, delegado de la misión de observación electoral en Córdoba, tiene bien claro por qué los cordobeses votaron masivamente por Musa Belsaile y Bernardo Lías Vidal, las máximas votaciones del partido de la U a nivel nacional. Los compromisos que ya tienen a nivel de la burocracia, a nivel de los favores políticos e incluso otros por la venta misma del voto. En el campo agrícola hay muchos temas básicos, pero el punto de partida es el de la reforma en los sistemas de tenencia de tierra. Necesitamos una modernización de la distribución de la tierra en el país. Muchos casos que se entregaron las tierras a alguien que no tenía la condición de campesino colono, sino que era simplemente un avivato coludido con alguna administración. Tenemos que prever los colombianos un gran desarrollo de la minería para esta década y para la próxima. Ese desarrollo no se puede improvisar y supone estudios sobre lo que existe en nuestro subsuelo. Los colombianos ignoramos qué hay en el subsuelo del país. Lo saben más las empresas extranjeras y en virtud de ello son tales empresas quienes les proponen al gobierno los términos de referencia de los contratos. El problema es que más arriba, cerca a Cajamarca, la multinacional sudafricana Anglo Gola Shanti planea explotar una mina de oro llamada La Colosa, hoy en etapa de exploración. Una reforma financiera dirigida a controlar el ahorro privado y público que ha sido abusivamente utilizado por los grandes grupos financieros para los procesos de concentración de riqueza registrados en los últimos años. De acuerdo con el agente liquidador, lo sucedido en Interbolsa es la sumatoria de una serie de errores y malos manejos administrativos al punto de que hoy no se sabe con claridad cuánto dinero hay disponible para responderles a los afectados. Este esfuerzo no es, ni mucho menos, una lucha de Luis Carlos Galán. Yo no soy otra cosa que un instrumento de la conciencia colectiva. ¡Por la libertad! ¡Por la justicia! ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás!